Como una rosa doliente, siguiente junto a la luz, y se estudia el sacrificio, pues Dios lo quiere de ti, de ti, de ti. También lo llama el Padre, pero es para la misión. Aquí me tienes, madre, como una ofrenda de amor, reina de todos los mundos, vences la tempestad, matales dentro del diablo, tu vencedora real. ¡Hazme un apóstol de Shersta! ¡Cuál caballero estaré! ¡Y moriré sonriendo! ¡Que diga MTA! ¡Hazme un apóstol de Shersta! ¡Cuál caballero estaré! ¡Y moriré sonriendo! ¡Que diga MTA! ¡MTA! 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 ¡MTA!